Hola, bienvenidos y bienvenidas a la octava emisión del noticiero 1H al Día, periodismo digital, veraz y oportuno. Durante la semana han habido actividades muy interesantes relacionadas a nuestra universidad, así que continúen con nosotros y entere todo el acontecer universitario. Soy Olga Paola Pérez André y comenzamos. El rector, Carlos Natalén Dandayapa, y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos del UNACH, Pedro Jiménez Pérez, encabezaron el inicio de las negociaciones del contrato colectivo de trabajo, que regirá las relaciones laborales entre la administración central y los integrantes del citado gremio. Llegando a un acuerdo justo y firmando el 2 de marzo del presente año, teniendo como testigos a servidores públicos universitarios e integrantes del Estat UNACH, que se desarrolló en las instalaciones del Centro de Convenciones Dr. Manuel Velasco Suárez. Natalén Dandayapa subrayó que los acuerdos firmados este día benefician a los agremiados y a la comunidad universitaria en general. Además, hizo hincapié en los esfuerzos conjuntos que hablan de la voluntad para seguir construyendo la universidad que Chiapas se merece. Por su parte, el dirigente del Estat UNACH, Pedro Jiménez Pérez, expuso que fue un acuerdo satisfactorio y los trabajadores administrativos reiteraron su compromiso de trabajar en unidad con la administración central, viendo por el futuro de la institución. Para finalizar el mes de febrero, se develó el mural conmemorativo al 15 aniversario del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas de la UNACH-SEDES, donde se hizo la entrega de reconocimiento a la autora Correisi de Paz Ramírez. La obra realizada con técnica de acrílico sobre lienzo está inspirada en elementos culturales y naturales de nuestro estado, con el objetivo de transmitir la esencia de Chiapas a través de la virtualidad. Para la develación y entrega de reconocimiento, se contó con la presencia de la Secretaría Académica del UNACH, Guillermina Vela Román, la Coordinadora General del CEDES, Andrea Mena Álvarez, y la Coordinadora General del Centro de Estudios para el Arte y la Cultura, Aurora Olivia Quiñones, entre otras personalidades. Muchas felicidades por estos logros. Este primero de marzo se llevó a cabo la Séptima Asamblea General Ordinaria de la Red Nacional al texto en el marco de la Feria Internacional del Libro de Minería, donde la UNACH forma parte de esta asociación que impulsa el trabajo de las áreas editoriales de las universidades e instituciones de educación superior afiliadas a la ANUY. Asimismo, se encuentra abierta la convocatoria para estudiar un profesional superior universitario programa académico, el cual nos ofrece muchas ventajas. En un breve video, Jacqueline Castellanos y Karina Andrade nos explican estas ventajas de estudiar un PCU. En la Universidad Autónoma de Chiapas creamos una opción de enseñanza única. Estudia a distancia profesional superior universitario. Obtén tu título en menos de dos años. Durante el proceso obtendrás tres documentos que avalen los saberes adquiridos. Además, es una modalidad cuatrimestral que consta de dos etapas. La primera etapa es cursar un diplomado. Durante la segunda etapa podrás inscribirte al área de especialización de tu elección. Es una modalidad para formarte como profesional superior en un lapso no mayor a dos años. Consulta los nuevos programas educativos. Inscríbete en aspirantes.unach.mx Elige UNACH. A continuación, veremos una entrevista que realizó nuestra reportera Angélica Román a dos alumnos egresados de la Facultad de Derecho. Quienes nos comentan de cuáles son las áreas donde un licenciado en Derecho puede ejercer su profesión. Buenas tardes, mi nombre es Angélica Román para UNACH al Día. Hoy me encuentro con dos alumnos egresados de la Facultad de Derecho Campus 3, ubicada en San Cristóbal de las Casas. Me encuentro con el licenciado Maximiliano Narváez y la licenciada Wendy Alvarado. ¿Un egresado de Derecho dónde podría desempeñarse? Bueno, pues primeramente, qué gusto tener esta participación con ustedes. Como bien lo comentabas, un egresado, un profesional del Derecho, tiene la habilidad de poder desempeñarse en diversos ámbitos del servicio o la función pública. En un primer momento, si las condiciones se dan, tenemos la capacidad de establecer un despacho jurídico o un bufet jurídico con demás licenciados en Derecho. Eso en un primer momento. Y en un segundo momento, pues también tenemos la oportunidad de elaborar en diversos campos de la administración pública. Es decir, en secretarías de Estado, en órganos autónomos, en órganos desconcentrados. Entonces, recordemos que las leyes y las instituciones son las que rigen a Chiapas, a México, como una sociedad organizada. Entonces, tenemos esa versatilidad de poder desempeñarnos en diversos campos de la función pública. ¿Es complicado el campo laboral? Por las cuestiones de competitividad que en la actualidad existe, cada vez somos más egresados de licenciados en Derecho, hace que el campo laboral sea cada vez más difícil de ingresar o más competitivo. Cada vez hay más licenciados capacitados para cualquier cargo público, como bien decía mi compañero. También hay muchas situaciones de crisis económica, pospandemia, una situación de series que no tenemos control y las cuales tenemos que enfrentar con capacidad. Y cada día, como egresado, tenemos el compromiso de seguir aprendiendo, capacitándonos para así lograr obtener un buen cargo y desarrollarnos plenamente en donde deseamos desarrollarnos. Para finalizar, ¿alguna conclusión que quieran dar o alguna reflexión? No, pues agradecerles a esta plataforma de UNACH al día el poder dar el espacio a egresados, a licenciados en Derecho, pues para dar su perspectiva, su comentario, su reflexión acerca de lo que se está viviendo en nuestra actualidad y cómo nosotros, como licenciados en Derecho, podemos abonar al mejoramiento de esta. De igual manera, agradezco el espacio brindado, la importancia de nuestra opinión y también invito a toda la comunidad estudiantil a seguir capacitándose, aprendiendo y a poner en alto la Universidad Autónoma de Chiapas. Gracias. Agradezco la aportación de licenciado Maximiliano Narváez y la licenciada Wendy Alvarado. Soy Angélica Román para UNACH al día. Es agradable ver alumnos que ya han culminado sus estudios cumpliendo metas y construyendo un futuro mejor, pero para ello es de vital importancia prepararse constantemente. Continuando con las noticias, el pasado lunes 27 de febrero, la UNACH realizó un concurso de taller titulado Servicio Social Universitario a través de la CIRESU en coordinación con el Departamento de Servicio Social de CIRESU Altos y Meseta Comiteca, el cual fue dirigido a los estudiantes de las diferentes facultades y escuelas de Campus 3, Facultad de Derecho, Escuelas de Gestión y Autodesarrollo Indígena, Facultad de Ciencias Sociales y Escuela de Lenguas en San Cristóbal de las Casas, dentro de las instalaciones que ocupa el aula magna de la Facultad de Derecho del Campus 3. Ahora vamos a ver una entrevista que realizó nuestro reportero André Rojas al director del multideportivo que se encuentra en Ciudad Universitaria, Ernesto Treviño, y nos explica algunos datos de la alberca semiolímpica con que cuenta la universidad y qué es de uso para los estudiantes de la UNACH. Hola, soy André Rojas y esto es UNACH al día. El día de hoy estoy acompañado del director general de Deportes UNACH, el licenciado Ernesto Treviño. Quiero aprovechar que estamos en donde está la alberca techada y les quiero hablar de la alberca para que sepan que esta joya semiolímpica que tenemos aquí, tiene componentes en sus pisos internos, en la alberca donde está el agua y en los externos. Es un piso que se trajo de Marruecos, es un piso marroquín que evita mucho lo que es el crecimiento de hongos. Es muy durable, va a durar varios cientos de años, créanmelo, y va a seguir aquí. La hace también este tipo de material, una alberca muy rápida, es una alberca con arquitectura holandesa, se llama Stipoli, con una profundidad de un metro treinta centímetros, y esa profundidad está en lo que es materia de deporte científico, es la que se utiliza para las competencias de alto rendimiento. La hace una alberca rapidísima, esta es la alberca más rápida que hay en el estado de Chiapas. Entonces, verdaderamente es un privilegio poder estar aquí, tiene agua templeada, tenemos unas instalaciones en las cuales nos ayuda a templar el agua, entonces realmente es una joya, la mantenemos siempre así como la están viendo, siempre está limpia, cristalina, recibe un mantenimiento, vacaciones o no vacaciones, recibe un mantenimiento permanente durante todo el año. Entonces, pueden estar seguros que vienen a una instalación de primer mundo, tenemos baños con regaderas, siempre están funcionales, entonces le hacemos la invitación y también para hacer del conocimiento de la comunidad, de que tenemos este tipo de joyas adentro de la máxima casa de estudios, y que todos son muy bienvenidos. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por estar al pendiente de lo que ocurre en la universidad. Y si ustedes desean contactarnos, pueden escribirnos lo que pasa en su facultad o unidad académica. No duden en enviarnos un correo electrónico a unachaldia.mx. Agradezco a todos los que participan en nuestra producción, pero sobre todo a toda la comunidad universitaria por su interés en este noticiero. Los invito a que lo compartan a través de sus redes sociales. Nos vemos el próximo viernes en una emisión más de Un Hachaldía, Periodismo Digital, veraz y oportuno. Gracias por ver el video. Gracias.